Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver las diferencias entre Vujangasana, o la postura de la cobra, y Urvamukha Espanasana, o perro mirando hacia arriba. Entonces, las dos posturas son posturas de extensión, y a mí me gusta mucho compartir esto antes de empezar. Vamos a, si tienes un blog, puedes usar un blog o un libro ancho, o si ya tienes esta postura, no vas a ocupar el blog. Entonces, fíjate, vas a poner el blog, vas a poner tus dos pies, como si quisieras tomar el blog con los dos pies. Después vas a presionar tus pantorrillas, los vas a agarrar desde la raíz, vas a llevarlas hacia atrás y hacia afuera. Y ahí te vas a sentar, sobre el foco. Las pantorrillas se quedan afuera. Y esto va a hacer que tus talones estén totalmente verticales, al centro. Puedes enfocar un poquito con el huesito del tobillo hacia adentro, para absorber la ventilación. Y después vas a separar muy bien los dedos de tus pies, y vas a resistir con los dedos, con los diez dedos, hacia el piso. Entonces, aquí tu base son tus esponillas, tus rodillas, tus esponillas, tus empeines y los dedos de los pies. Entonces, todo eso tiene que estar bien apoyado al piso. Tus esquinas los vas a llevar ligeramente hacia abajo, de forma que tu cadera quede neutra. Y manos hacia los muslos, cierras un momento los ojos. Los muslos van hacia el piso, pero tu estén uno sigue creciendo. Vas a mantener esa acción de las piernas, y vas a tomar un cinturón, lo vas a llevar por detrás. Lo vas a tomar con tus dos manos, con tus dedos bien hacia el centro. Y aquí lo que vas a hacer, va a ser rotar tu bíceps hacia afuera, hacia el piso. Mantén el ombligo adentro, y vas a hacer tu gira. Justo cuando haces este movimiento, vas a observar cómo entra el borde interno de tus homólogos hacia el centro de tu pecho. Entonces, cuando hacemos una extensión, es importante que sea este el movimiento, como la acción para abrir el pecho. Y que no estés abriendo desde las lumbares. Desde el ombligo adentro, isquiones hacia los talones, los pies bien apoyados, bien larga la espalda, y desde ahí medes un homólogos. Entonces, tu esternón se eleva. Y salimos de atrás de tu cinturón, apoyas tus manos al piso, y haces un perro mirando abajo para que la circulación regrese a tus piernas. Te quedas ahí en las tres respiraciones. Y abajo. Bien, entonces te vas a acostar boca abajo. Y aquí, ese ejercicio es muy importante, ¿sí? Se me hace muy importante, porque aquí vas a mantener la misma rotación de los muslos hacia adentro, y tus pies van a ser igual. Entonces, vas a separar los dedos de tus pies, y los vas a apoyar. Ahí, empujando el piso. ¿Ok? Eso es lo que me da. Entonces, abro los diez deditos de los pies, empujo el piso con los dedos de los pies, e inmediatamente las rodillas se van a elevar. Entonces, ya no va a haber rodillas al piso. Me acuesto, dirijo isquiones hacia los talones para no improvisar la cadera, y las manos van a ir en esta ocasión abajo de los hombros. Entonces, aquí es importante que hagas esa rotación. Siente, rota tus hombros y pon tus manos justo abajo de tus hombros. Vas a llevar el hueso de tu cubis, dirigí, déjelo hacia tu sermón, montador al frente, inhalando, empuja el piso. Sigue llevando homópletos hacia abajo. Tus pies siguen activos, siguen bien abiertos. Las crestas ciliacas de tu cabela se levantan, pero el hueso cúbico sigue. Si puedes, estiras brazos, hombros bien atrás. Abajo. Y listo. Y para perro mirando arriba, es igual, los mismos pies. Acomodo mi cadera. Las manos en esta ocasión van a ir más atrás, pero las voy a llevar como hacia la cintura. Voy a girar los hombros nuevamente, pego los codos y me levanto. Entonces, el perro mirando arriba, todos los muslos salen del piso. Mis brazos se marcan mi pecho y mis homópletos. Exhalando. Perro mirando abajo. No te alizas tu espalda. Primero, vamos a empezar con cobra bebé. El mentón está hacia el piso, los empeines bien firmes al tapete. Las rodillas salen ligeramente del tapete. Eso va a activar mis piernas, activar mi abdomen, mis manos a la distancia de mi pecho. Mis codos hacia atrás, pegados hacia mi cuerpo. Mis hombros no colapsan, alejo mis hombros de mis orejas. Elevo el pecho ligeramente en cobra bebé. Sigo activando todo mi cuerpo. Sigo fortaleciendo. Aquí las manos simplemente son un apoyo emocional o un adorno. Porque en cualquier momento puedo sacar las manos y yo sigo con mi trabajo en mi cobra. Alargo el cuello, la mirada al frente. Mi barbilla no está empujando el frente ni está hacia abajo, está neutra. Siguiente paso. Siguiente paso. Voy a estirar un poquito más. Abriendo el pecho, sigo empujando los hombros hacia atrás. Sigo mirando hacia el frente. Sigo activando todo el cuerpo. Y suave regreso. ¿Ok? Yo al inhalar y subir en cobra, intentando estirar mis brazos, mi cadera sale. Por eso dejo mis brazos ligeramente flexionados y miro al frente. A veces esta posición es incómoda para mí y tengo que adelantar. Una mano más al frente para poder estirar por completo, abriendo el pecho, mirando hacia el frente. Y trabajando profundo en la cobra. Ahí sigo respirando sin colapsar mis hombros, ni mi cuello, ni estar como aquí. Simplemente abrir y respirar profundo. ¿Ok? Bajo. Puedo llevar una mano encima de la otra. Y descansar un momento, liberando mis piernas. Ok. Misma, atención en mis piernas. Empeines al piso, pies paralelos. No dejo que los calones se abran. Sino que alineo. Sigo activando. Ahora las manos no están a la distancia de los hombros. Van un poco más atrás. Pegadas casi a mis costillas. Mis codos, de nuevo, están pegados hacia mí. O estoy intentando hacer esa acción de llevar los codos hacia adentro. Activo las piernas. Activo los glúteos. Alargo el torso. Aquí hago una pequeña preparación para acomodar mi cuerpo. Siguiente inhalación. Siguiente inhalación. Siguiente inhalación. Estiro. Mis brazos abro mi pecho. Y aquí mis muñecas quedan en línea con mis hombros. Mis glúteos están apretados. Mis piernas fuera del piso. Mi cuello no colapsa. Alargo y miro hacia el frente. Sigo empujando con mis manos. Sigo activando mi abdomen. Activando mi piso pélvico. Y voy a exhalar. Relajando un poco. La curvatura en mi espalda. Llevando mi cabeza hacia el piso. Y mi cadera hacia atrás. En posición de línea. Algo interesante en estas dos posturas es que cuando yo guío los saludos al sol en una brillaza. En ashtanga es diferente. Pero en una brillaza. Lo que yo hago es guiar a los alumnos a través de esta secuencia que es paso a paso. Inhalo. Elevo brazos. Arqueo un poquito la espalda. Miro hacia arriba. Exhalando. Voy todo hacia el frente. Relajando el torso. Relajando mi cabeza. Inhalando. Miro al frente. Alargando mi espalda. Exhalando. Voy hacia atrás. Y en esta primera aproximación. Llevo rodillas al piso. Pecho y barbilla al piso. En ashtanga sana. Aquí. Ocho puntos. De esta posición. Vamos a cobra. Entonces. Me deslizo al frente. Y subo. Cobra. Trato de abrir el pecho. La mirada al frente. Exhalando. Perro mirando hacia abajo. Estiro. Relajo la cabeza. Abro el pecho. Activo el abdomen. Inhalo. Voy al frente. Alargando mi espalda. Abriendo el pecho. Exhalando. Relajo cabeza y torso. Inhalo. Elevo brazos. Elevo torso. Miro hacia mis manos. Exhalo. Exhalo. Aquí puede ser en alguna vibraza. Aquí puede ser en alguna vibraza. Saludazo de ashtanga. O incluso. Haciéndolo como. Más lento. Como introduciendo a los alumnos. En cada postura. Un poquito más. Inhalo. Elevo. Exhalo. Flexiono. Relajando torso y cabeza. Inhalo. Inhalo. Miro al frente. Arargando la espalda. Y al exhalar. Voy hacia atrás. De aquí. Yo activo bien bien el abdomen. Empujo el peso hacia el frente. Flexionando. Bajando a mi chaturanga. Inhalo. De aquí. Subo a mi perro. Mirando hacia arriba. Porque mis manos. Quedan alineadas con mis hombros. Estoy activando mi cuerpo. Incluso si me canso. O. Hay la opción de dejar las rodillas al piso. Y. Exhalando. Perro mirando hacia arriba. Inhalando. Miro al frente. Camino. Voy hacia el frente. Alargando espalda. Abriendo el pecho. Los hombros. Lo más lejos de mis orejos. Exhalando. Relajo cabeza. El torso. Hola. En este video. Les quiero compartir. Algunos tips. Para realizar. Distintas formas. Buyan lasana. Pulpanukas manasana. La cobra. Y el perro mirando hacia abajo. Hay distintas opciones. Para ir realizando la postura. De acuerdo a nuestras posibilidades. Siempre observando. Nuestro cuerpo. Nuestras limitaciones. Dando mucha atención a nuestra zona grupal. Entonces. Vamos a empezar con. Nushyangasana. La cobra. Nushyangasana. Con las piernas. Estendidas. Dedos en punta. En peines apoyados. La pelvis está en el suelo. La parte alta de mi cadera. Las crestas ilíacas. Están apuntando levemente. Hacia adelante y arriba. Las manos las vamos a colocar por debajo de los hombros. Los dedos están bien abiertos. Y con la inhalación vamos a buscar abrir el pecho. Y rotar los hombros hacia atrás. Para juntar. Para juntar atrás. Los homópatrosos. Entonces. En la inhalación. Llamas activas. El abdomen adentro. Activamos nuestro piso térmico. Y con la inhalación. Empujamos el suelo. Buscando hacer también la fuerza. Dejen nuestro centro. Los hombros los vamos a dejar abajo. Están cerca de los oídos. Están abajo. Estoy abriendo el pecho. Estoy juntando homópatas. Y de acuerdo a mis posibilidades. Subo más o menos. Puedo quedarme aquí. Con el codo bien flexionado. Empujando. O puedo si es posible un poco más. Siempre buscando abrir. Podemos intentar hacer un ejercicio. Para sentir el empujamiento del pecho. Tratando de subir con nuestra propia fuerza de espalda. Y una vez que sentimos que estamos activando esa empujadura. Recién ahí. Elevamos. Si eso está muy difícil. Lo siento dolor. Puedo hacer. O para el tratamiento empiezo a apoyar ante brazos. Codos bien abiertos. Igual. Hombros. Y codos alineados. Las piernas están igual. Libas. Reyes al suelo. Abdomos adentro. Y busco que las piernas abriendo. Le llevaré el esternón. Y codos. Mis mis antebrazos están haciendo la acción de ir hacia atrás. Hacia atrás. Eso va a ser una fuerza contraria al movimiento que voy a buscar con el esternón. Que va a buscar ir hacia el frente y hacia arriba. En último momento. Le llevo el mentón. Y llevo la mirada hacia arriba. Eso lo voy a hacer sin que colase mi cabeza. Mijan allá. Estamos teniendo la extensión de la columna. Si siento dolor en el cuello, simplemente miro al frente. O puedo buscar solamente mirar hacia arriba sin mover la cabeza. Bien. Exhalando bajo. Antegrasos al frente. Y descanso. Puedo ir desde aquí a la postura del niño para relajar toda la cintura baja. Puedo también relajarme hacia mi lado muca. El lado muca extendido. O con las pimas flexionadas. Y vamos a pasar a un mamuca. La diferencia que la encontramos entre un mamuca. Tenemos la pelvis en el aire. Para eso, las manos, en vez de estar por debajo de los hombros, van un poquito más atrás. Y los codos están cerca del cuerpo. Los hombros también están rotados hacia atrás. Los hombros van hacia la línea media, hacia la columna. Elevo. Y con la fuerza de mis piernas. Sostengo la posición. La pelvis está en el aire. Los hombros están lejos de los oídos. Espera que esté empujando el suelo. Y elevó el letón. Abro el pecho. Para salir de la posición, puedo volver hacia la domuca. Y puedo quedarme en la postura de niña. Algo que es importante en estas posturas, es el abdomen. Adentro. El piso periódico activo. Los homóplatos juntándose. Los hombros agriéndose. Y el esternón, también. Yendo hacia arriba, para buscar apertura en el pecho. Y los brazos son el apoyo. Y también con los brazos voy a, si quisiera, repeler el suelo. Profundizo desde los brazos. Pero toda mi posición la voy a generar del centro. Desde mi respiración voy a buscar ir hacia arriba y abrir. Una vez que logre eso, recién ahí, voy a buscar estirar. Y alargar también desde la posición de mi cabeza. Sin colapsar la postura. Estoy siempre apoyada, pero siguen abstendiendo esa posición. Hi, in the previous videos, you've already explored all the main differences between the cobra pose and the upward-facing dog pose. Right now, I would like to focus specifically on the backbending portion of these two positions, specifically for people who don't have a lot of a backbend. People like me, who are not very bendy backward. We'll talk a bit about the challenges that present themselves in those poses when you don't have a big backbend and compensations that we use to make up for that. And I will show you a couple of restorative explorations to foster a more easeful, a more liberated backbend in those two positions. So, first, let's explore what's going on with the backbend. So, if I go into a baby cobra here, watch my upper back. This is where you want the backbend to happen, right? So, in the baby cobra, you can see, this is it. I cannot bend anymore. So, a very common compensation would be to thrust the head back because then your brain thinks, oh, I look upward, so I must be bending back. But notice, there is absolutely no change in the way my backbend is looking, right? It's just my head goes back. And when my head is going back this way, there is a compression for the neck, which is not good. So, avoid that if this is something you do. So, I would recommend just looking down on the floor. If you don't have a lot of backbend, like me, for example, a lot of people do their cobra, the usual cobra, with the elbows slightly bent. For me, it's almost impossible. Because I don't have a big backbend, I compensate, right, by bringing the weight into my hands, into my arms. So, this pose becomes almost an arm balance for me. Very, very uncomfortable and very strong. So, I can never really stay here. So, what I do, I straighten my arms completely. My backbend doesn't really change because of that, as you can see. But, you know, at least I can stay here. So, this is a compensation, but fairly harmless. But I am aware, very conscious, that this is not helping my backbend, right? And, by the way, in terms of the head, especially when you have your arms straight, it's very easy to do this. Thrust your head back. And then, you look at the ceiling and you're like, oh my God, this is a back, a big backbend. Well, as you can see, nothing changed in terms of the backbend itself. It's just, you know, you created compression of the neck. So, try to avoid that. It's best to look down or directly forward. So, to foster a nice backbend, to explore these positions with support, you can use a bolster or a set of cushion, a bunch of blankets or whatever. So, you can have your hips and your thighs on the bolster, more or less like this. When I lie down, my chest is on the edge of the bolster. And so, here is where you have your baby cobra, right? It's already the same backbend, but I don't have to use my hands at all. I am supported by the bolster. And here you can explore going a little bit higher. So, now my arms are bent. Without the bolster, it would be, like I said, almost an arm balance for me. But with the bolster, because of the support, I can stay here. And so, I can stay here longer. I can explore taking my hands off the floor to develop the strength in the back. And, of course, I can go all the way. Just explore that a little bit. So, you can try that. And another cool exploration would be with a bunch of bolsters. So, the way I set it up is like this. And here, I may need a block for my head. You may or may not need it. So, now imagine the position of the cobra that we just did and reverse it. So, usually with the cobra, the belly is down and then the head is up. Now, we're going to do reverse, but it's going to be exactly the same shape. It takes a little bit of effort to prepare, but you can do it. So, you want the back bend to happen from your middle back and upper back. So, you will have the edge of this top bolster on your middle back, more or less where the bra strap is. And then you have your legs on the other bolster. And depending on how your neck feels, you may take your head directly back like this. I personally don't like it. I like it to be supported. So, I'll put a block under my head. As you can see, this is pretty much the same shape, just reversed. And then here, I can take my hands exactly like I do in cobra and baby cobra. Elbows hugging the sides. Hands by my chest. And I can, you know, engage my arms. I can try to hug the bolster, for example, with my elbows that engages the back. Or I can choose to engage my hands as if I were on the floor. Or I can choose to straighten my arms a little bit. So, just play here. Or I can be in a completely restorative position, relaxing the arms, the legs, the back. Make sure your neck is not compressed. So, what I do is take my hands on my head and kind of lengthen it and then take it back so that the neck is long and so you can stay here for as long as you would like. To come out, just do it slowly and gently, bringing yourself onto all fours, maybe doing cat-cows. Maybe coming into child's pose a little bit and then try your cobra pose again and see if it makes any difference for you. All right? Happy exploring and have a nice day. Hola, yo soy Lorna y hoy les voy a compartir algunos puntos sobre la postura de cobra y perro mirando hacia arriba. Para calentar, yo recomiendo hacer gatos y vacas en cuatro puntos y la postura de la esfinge. Siempre tratando de llevar los hombros bien alejados del cuello y de las orejas porque tendemos hacer esto entonces aquí no estamos activando ni trabajando nada. Entonces bien, bien abierto ese corazón. Activando las bandas sobre todo mula banda y judiana banda porque funcionan como fajas protegiendo las lumbares. También si tienes problemas de espalda baja apretando glúteos. Bien. Las piernas las rodillas pueden estar activas. Y de aquí ya empezamos a hacer hacer la cobra. Vas a llevar tus manos hacia atrás más o menos a la altura de tu pecho dependiendo el largo que tengas los brazos. Siempre los codos llevarlos hacia las costillas tratar de que no salgan siempre apretar hacia adentro. y aquí subimos alargando y mirando al frente o incluso un poco hacia arriba levantando un poquito el mentón sin lastimar las cervicales es importante y exhalo si eres más flexible y fuerte puedes estirar completamente los brazos y para la postura de perro boca arriba igual todo está activado solo que las manos van un poquito más atrás al nivel de las costillas ahora y aquí te vas a impulsar al frente y subir todo está activo todo está trabajando bandas pecho bien abierto y exhalo relajas después de hacer estas posturas como son back bends hay que estirar la espalda simplemente sentarte o perro boca abajo en la ¡Gracias!